Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con voz. ¿Cómo reacciona la ministra de la Salud, Alba Consuelo Flores, ante este anuncio del gobierno de Salvador, ministra, buenos días, de la llegada de vacunas para Islas de la Bahía? ¿Ya sabían ustedes esto? Sí, muy buenos días, don Ricardo, buenos días a todos los bureños. Bueno, definitivamente todas las autoridades de la región sanitaria que corresponde a las Islas de la Bahía han estado haciendo toda una gestión internamente y también en otros países para lograr vacunar a toda esta población por el rubro al que se dedican, que es el turismo y que es importante a activar todas estas acciones productivas de este lugar. Pero bueno, si El Salvador también puede colaborar con Honduras, yo creo que recordemos que este es un problema de países, no solo es un problema de país, y si tenemos la solidaridad del gobierno de El Salvador, pues será bienvenida y enhorabuena, ¿verdad? Ojalá que lo que nos interesa es acelerar este proceso de vacunación en la población, así es que estaríamos muy agradecidos de que exista y que continúe la solidaridad del pueblo salvadoreño con Honduras. ¿Hasta esta hora usted no ha tenido comunicación oficial, ministra? Ministra, ¿hasta esta hora usted ha tenido comunicación oficial de El Salvador? No, no, no hemos recibido comunicación, pero bueno, si el presidente estima bien, como le digo, darnos un poco de vacuna para esta población, sería muy interesante porque volvería la actividad productiva a las islas en cuanto antes. Nosotros ayer tuvimos conversación con las autoridades departamentales para buscar un mecanismo de priorizar la isla, pero le digo, si la tenemos antes como parte de esas acciones solidarias del pueblo salvadoreño, lo más importante es vacunar rápido y esto sería una acción muy bien vista. Ministra, ¿cómo continúa hoy la jornada de vacunación? Bueno, tenemos un calendario como Secretaría de Salud, también está el Seguro Social que hoy estaríamos reuniéndonos para poderles colaborar, ¿verdad?, con recursos humanos, o con otro equipo para que ellos también puedan avanzar, la demanda es bastante grande, y continuamos de manera sostenida a nivel nacional, ¿verdad?, aquí en la capital, siempre con la programación hasta el 31 de mayo, que es población adulta mayor de 75 años, igual está el Seguro Social que tiene una población adicional, y le decía a nivel nacional estamos trabajando, y aquí el llamado es para que la población con esta edad, por favor acuda al llamado de las autoridades para que puedan ser inoculados. Bueno, perfecto, ministra. ¿Cuándo llega el próximo lote de vacunas? Estamos esperando dos lotes, bajo el mecanismo de COVA, y también siempre por el mecanismo de COVA, un lote de vacuna de AstraZeneca y otro lote de la vacuna de Pfizer, que está la semana, entre la primera quincena de junio, están llegando dos lotes, que nos ayuden a continuar de manera sostenida este proceso que hemos iniciado. Perfecto.